no no o no qué pasó familia hoy volvemos con la serie de escalas mayores y empezamos con sol, bemol mayor o fa sostenido. ¡Vamos! Hola a todos, Jankar González por acá, músico, trombonista. Primero que todo, espero que estén bien. Muchas gracias por ser parte de este canal. Si eres nuevo, por favor, suscríbete, ¿qué estás esperando? Si traemos el patrón de las escalas mayores y lo ponemos encima de sol bemol o fa sostenido, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener de sol bemol a la bemol un tono, de la bemol a si bemol otro tono, de si bemol a si natural un semitono, de si natural a do sostenido o re bemol un tono, de re bemol a mi bemol otro tono, de mi bemol a fa natural otro tono y de fa natural a sol bemol tendríamos el semitono. De esa manera tenemos sol bemol, la bemol, si bemol, si natural, re bemol, mi bemol, fa natural y sol bemol. Ahora, eso no quiere decir que no deberías aprendértelo en sostenido. Sí debería aprendértelo en sostenido porque muchas veces cuando estás tocando música, sobre todo pop music, música donde hay muchas guitarras, generalmente vas a tocar en sostenido, no vas a tocar en bemoles, pero es lo mismo. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, ya sabemos todas las notas. ¿Cuál sería el próximo paso? Decirlo, cantar la escala, sobre todo con sus alteraciones. Sol bemol, la bemol, si bemol, si natural, re bemol, mi bemol, fa natural, sol bemol, sol bemol, fa natural, mi bemol, re, re bemol, si natural, si bemol, la bemol, sol. Ahora, ¿cuál sería el próximo paso? Vamos a tocar la escala. Con un problema de tiempo, yo les voy a tocar una sola octava. Si se dan cuenta, cuando iba subiendo, el fa en primera lo toqué en cuarta, y cuando iba descendiendo, el si bemol de primera lo toqué en quinta. Esas son cosas que son muy importantes, ¿ok? Que ustedes tengan en mente. ¿Para qué? Para que empiecen a crear confianza a la hora de tocar. ¿Vieron? Fa en cuarta. Y entonces descendente. ¿Ok? El si bemol en vez de primera lo hicimos en quinta. Es muy importante y prácticalo de esa manera. Y déjame saber en los comentarios si te está funcionando de esa manera, empiezas a trabajar las posiciones alternas. Ahora, pues sería el próximo paso crear melodías. ¡Gracias por ver el próximo paso! Y así sucesivamente. Haz todas las melodías que quieras. Ya cuando te sientes cómodo, ¿cuál sería el próximo paso? Grupo de tres. Y sería... ¿Ok? Se lo estoy tocando bien despacio para que tengan una referencia. Ahora, el último paso, ¿cuál sería? Hacerlo por terceras. Como ya se lo he explicado antes. Y sería de esta manera. Hacerlo por terceras. igualmente, le dan velocidad hasta que ustedes se sientan como, entonces señores esto fue la escala de Sol Bemol Mayor el próximo miércoles nos vemos con Si Mayor, y nada, espero que les sea de mucha ayuda, de mucha bendición déjenme saber en los comentarios si se sienten que están avanzando, si sienten que van aprendiendo y nada, compartan este video para que otros músicos se beneficien, y nos vemos el sábado, los quiero Yankar González, bye Sábado